Yulitza y Andri son dos jóvenes estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Paz que hoy se encuentran en San Luis de Potosí, México, haciendo parte de Exposciencias Nacional 2022, el evento más grande e importante de ciencia y tecnología juvenil en este país. Un sueño logrado después de mucho trabajo reconocido por la universidad al respaldarlas en esta oportunidad. Queremos agradecer a la universidad por el financiamiento y la entrega de los recursos para la movilidad hasta México, San Luis Potosí, en donde del 6 al 9 de diciembre estaremos presentando el proyecto llamado Determinación de la Calidad del Aire en la Comuna 4 del municipio de Barranco Bermeja por medio de la utilización de líquenes como bioindicadores. Después vamos a hablarles un poquito de lo que ha sido el proyecto, de cómo empezó, de cómo nosotras en la universidad vamos escalando este tema investigativo. El proyecto es un proyecto terminado en el cual lo hicieron Daniela Melisa Vera y Juliana Martínez, junto con el director de grado que es nuestro asesor de proyectos, Miguel Raúl Párez Castro. Él es también el director del Semillero Alternativo Ambiental del Instituto Universitario de la Paz. Más de 450 proyectos juveniles en ciencia y tecnología de toda la República Mexicana e invitados internacionales de Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Paraguay y Perú, hacen parte de esta Feria Exposciencias que muestra este trabajo investigativo realizado en Barranca Bermeja. Pertenecemos a este Semillero de Investigación de Alternativa Ambiental desde el segundo semestre de nuestra carrera. Estamos en el quinto para entrar a sexto. Entonces, nosotras presentamos este proyecto ya terminado a la red Colsi, primeramente de manera departamental, en donde se obtuvieron unos resultados altos que nos ayudaron a pasar al Nacional. Del Nacional también pasamos con un puntaje alto, meritorio y un aval internacional, que es el aval que estamos ahora por presentar, del 7, 7, 8 y 9, en el Expo Eventos de aquí de San Luis. Una experiencia que sin duda continuará incentivando en estas y en otros estudiantes el valor de la investigación y de un trabajo ambiental que, además de importantes logros al medio ambiente, obtenga el reconocimiento de estos semilleros investigativos que se fortalecen desde la Academia en Barranca Bermeja. Éxitos para estas jóvenes en Exposciencias México.